Hola, muy buenas. Soy Alberto Murcu. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Voy a hacer hoy un... Bueno, mejor dicho, voy a volver a analizar la carrera de la Genaro Trail. Por aquí tengo el vídeo antiguo, pero quiero hacer un poquito un análisis. Voy a intentar hacer un análisis un poquito más carrera que se celebra el día 4 de febrero en el Berrueco, en la provincia de Madrid. Y bueno, tendré una salida a las 10 de la mañana, una distancia de unos 48 kilómetros con unos 1.500 metros positivos. Y recordar que, como novedad, va a tener dos puntos para el UTMB. Es decir que es una carrera puntuable para el UTMB con dos puntitos, ¿no? Y bueno, pues vamos a colocar un poco... A ver, para que lo veáis, aquí sería... Este sería el track de la carrera. Este sería el embalse de la tazar, ¿vale? Y bueno, pues voy a empezar a... A desgranar un poquito, a hacer unas GTCs un poco más exactos. A ver si puedo decir más o menos lo que pretendo tardar de... En esta carrera. Bueno, el primer avituallamiento, como no me lo conozco, pone que es en el cruce de la carretera de la M130, pero no soy capaz de saber cuál es. Entonces, bueno, más o menos... Este no le voy a tener puesto, pero los demás sí tengo los avituallamientos. El avituallamiento 2 estaría aquí, en el pueblo de la tazar, junto con el punto de control. El siguiente avituallamiento, que sería el 3, en el roblevillo de la jara. Y el cuarto, creo que ya, y el último punto de control, sería en la línea de meta, ¿vale? Bueno, es el poblado, el pueblo de la tazar, el viento, sería en el poblado y en el pueblo, que también lo tengo desubicado, ¿vale? El roblevillo de la jara, ¿vale? Que es el que hemos dicho, el roblevillo de la jara, otro avituallamiento. Y luego en meta. Bueno. Bueno, cosas curiosas. El año pasado, clasificación, el primero, en 4 horas 7 minutos. A un ritmo medio de 4 horas 56 minutos. Recordad que, en principio, no hay material obligatorio, pero se recomiendan ciertas cosas, que lo podéis echar un vistazo en la página web, donde os dejo en la descripción del vídeo el enlace para la página. También, cosa importante, va a haber una ONG recogida. Bueno, yo voy a empezar el análisis, que en los 5 primeros kilómetros, ¿cómo lo hago? Pues como tengo cada entrenamiento apuntado en un cuaderno y en una hoja Excel, pues más o menos, sabiendo la distancia y los positivos y la pendiente, pues puedo llegar a saber más o menos cuánto le tardaré en subir esa distancia. Entonces, primer tramo, 5 kilómetros, 250 positivos y 163 negativos. Quiere decir esto, que más o menos, subimos 250, bajamos la mitad de lo que subimos. Pendiente media del 7%, 7% de media, entonces más o menos, con ese porcentaje del 7% yo sé a qué puedo correr, ¿vale? Sé que lo puedo hacer corriendo, por ejemplo, todo ese tramo, en torno a los 6 minutos el kilómetro. Y luego también lo tengo por kilómetros por hora, entonces sabría más o menos calcularlo, que luego lo vamos a hacer más adelante. Siguiente 5 kilómetros, de 5 al 10, igual, 244 positivos, 173 negativos y 6,2 de media. Siguiente tramo, del 10 al 15, del 10 al 15, con 85 positivos y 327 negativos. Entonces, aquí la media baja, 4%, pero es casi todo el recorrido en bajada, con que bajaremos más rápido. Entonces, puedo poner en torno a los 5 minutos el kilómetro, siendo conservador, ¿vale? Siendo conservador, porque todavía nos queda mucha carrera. Siguiente tramo, del 15 al 20, esto lo voy apuntando en un papelito, ¿vale? Que tengo aquí a mano, 15 al 20. Y tenemos lo mismo subiendo que bajando, con una pendiente media de 7,6%, pues lo mismo, unos 6 minutos el kilómetro. El 20 al 25, 226 positivos y 140 negativos. Media de 7,3%, igual, 6 minutos el kilómetro. Si fuera, por ejemplo, que solo es subida, como va a ser en este caso, lo voy a apuntar del 25 al 30, con 264 positivos y 80 negativos. 6,6% de media, pero es casi todo, los 5 kilómetros subiendo, entonces yo me haré una nota luego, y aquí vamos a poner a 6,30, mil kilómetros y un asterisco, siendo conservador en esta subida, porque son 5 kilómetros, ¿vale? Casi 5 kilómetros subiendo, entonces no interesa apretarnos. Ahora, kilómetro 30. Al 35, de todas formas, ya aquí casi todo es en bajada, si lo veis el perfil del 30 hasta el final, tiende a ir bajando. Entonces tenemos que llegar al 30 bien, para poder tener un buen final de carrera. Y ahora tenemos un 47 positivo y 200 negativo, media del 2,7, va a ser una bajada a estos 5 kilómetros rápidos. Vamos a calcular a 5 minutos el kilómetro, siendo conservador. Del 35 al 40, tenemos 94 positivo y 187 negativo, media del 4,6, a 5,30, mil kilómetros, dejándose llevar, ¿vale? Dejándose llevar, por el ritmo. Puede ser que sea más bajo, por el ritmo. Bueno, y ya del 40 hasta el final, lo voy a poner todo junto, del 40 al 48 aproximadamente, 174 y 111 negativos. Esa es una media de 3,2, o sea, de rodar, podemos rodar entre 5,30 y 6 minutos el kilómetro, dependiendo de las fuerzas que llevemos. Esa es una manera rápida de analizar una carrera, sobre todo por lo que me interesa a mí es más o menos saber qué ritmos puedo llevar en la carrera. Y bueno, porque es que el otro vídeo, perdón, el otro análisis un poco más detallado, pues lo tengo hecho en otro vídeo, que vamos a ir viendo un poquito tramo por tramo, dónde están los de niveles, las pendientes más complicadas, ¿vale? Entonces, todo eso, junto con todo esto que acabo de hacer, yo ahora, luego me saco el perfil de la carrera, y hago mis anotaciones, que luego os voy a enseñar, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer las anotaciones y luego paso así rápidamente a explicaros un poco todo lo demás. Venga, hasta ahora. Bueno, pues una vez que hemos visto los tiempos, que más o menos podría tardar en cada 5 kilómetros, que hemos ido cogiendo datos, os enseño cómo queda la nota de apuntes que me hago, y luego cómo queda el perfil de la carrera, que lo llevaré en el bolsillo con ciertas notitas que me hago, ¿vale? O venga, vamos a ver. Bien, esta sería la hoja de las notas que hemos tomado del ordenador. Entonces, si veis, del 0 al 5, 250 positivos, 163 metros negativos, acumulamos un 7% de media, y como veis, si hubiera solo subida, ¿vale? Si solo hubiera metros positivos, la mínima, dependiendo de la inclinación, pues sería más o menos. Pero como tengo 2,50 positivos y 163 negativos, que también tengo en bajada, pues la bajada ya sabemos que es algo más rápida, ¿no? Pues me sale a una media de 6 minutos al kilómetro. Total, 30 minutos. De 5 al 10. Hay más positivos que negativos, pero también tenemos negativos. Aquí sería un 6,2 de inclinación, que no es mucho. Pues igual, 6 minutos, 30 minutos. De 10 al 15. Pues aquí tenemos menos positivo y más negativos, o sea, tenemos muchos más metros en bajada. Sale una media de 4%, entonces el minuto al kilómetro, la media va a salir más rápida. Yo me he puesto 5 minutos el kilómetro. Total, 25 minutos en bajada, ¿vale? De 10 al 15, lo mismo, 6 minutos, 30 en total. Del kilómetro 20 al kilómetro 25, 30 minutos, más o menos tardaría. De 25 al 30, hay más metros positivos que negativos, bastante más. Pero la media es 6,6 de inclinación, entonces me he puesto 7 minutos el kilómetro de media. O sea, 35 minutos en hacer 5 kilómetros. Y nota en subida. De 30 al 35, tenemos menos en subida y más en bajada. Y si os dais cuenta, la inclinación aquí es muy bajita, 2,7% en subida, ¿vale? Entonces, me he puesto una media de 5 minutos el kilómetro. Quedaríamos a 25 minutos esos 5 kilómetros. De 35 al 40, igual hay más, aquí más o menos se podría hacer, porque son 94 positivos y 187 negativos. Pero no tenemos mucho porcentaje, 4%, pues la media entre medias de lo que traíamos antes, es entre 6 y 5, pues la media 5 o 30 minutos el kilómetro. Y me sale a 27 minutos los 5 kilómetros. Y me he puesto aquí una nota de no hay tanta bajada. Y ahora ya del 40 al final, que serían del 40 al 48, pues tenemos más o menos los mismos positivos que negativos, pero igual, la inclinación no es mucha, son 3,2%, que sale a 6 minutos el kilómetro de puesto de media. También a lo mejor podría ser algo más, porque bueno, ya estamos acabando, no sé cómo voy a llegar al final. Bueno, bueno, estos resultados serían yendo la cosa bien, ¿vale? Sin problemas y sin nada. Entonces me pongo 48 minutos los 8 kilómetros, ¿vale? A 6 por 8, 48, ¿vale? Y aquí he puesto no hay inclinación apenas, ¿vale? Sale un total de 280 minutos la carrera y queda a 4 horas 30 minutos en total. Eso sería si todo fuera genial, ¿vale? Es más o menos, yo calculo que media horita más si se me va a ir. Pero bueno, es un cálculo que yo me hago para si van bien las cosas. Pues bueno, como vamos a ir un poquito a competirla a mi nivel, pues ahora os explico cómo lo hago. Y ahora aquí me pongo unos... Mientras hemos ido tomando notas en el vídeo, ¿vale? Pues me he ido poniendo del 10 al 15, es en bajada. Pero hay que ser conservador. Y que podría ser un posible punto de adelantamiento a corredores, ¿vale? Porque se me dan, entre comillas, bien las bajadas. Del 25 al 30, esto en subida, me he puesto ojo. Para ir tranquilo y no forzar la máquina, ¿vale? En el 30 me he puesto, es llegar lo más fresco posible, importante. Del 30 al 35 es en bajada, pero tampoco hay que obsesionarse en bajar rápido, porque hay que coger fuerza en esos 5 kilómetros para afrontar los otros 13 que nos quedarían al final. Y como nota, podría decir que, por ejemplo, en la clasificación de la Genaro Trail del año pasado, el 2016, sale el ganador con 4 horas 0,7 minutos 13 segundos, a una media de 4,56 el kilómetro. Entonces, teniendo esta referencia del año pasado, más o menos, si todo fuera bien, como decía, podría hacer un top 20. Ok, y ahora paso a enseñaros el perfil que tiene la carrera. Bien, entonces, estas rayas de por aquí son cada 5 kilómetros, ¿vale? Sería del 0 al 5, 5 al 10, 10 al 15, al 20, 25, 30, 35, 40, y hasta el final, hasta el 48. Vale, ahora, entonces, teniendo ya las referencias de antes, ¿vale? Que sé que me he puesto aquí la salida, ¿vale? El kilómetro 0, la salida es a las 10 de la mañana. Entonces, en el kilómetro 5, en la hoja me sale que va a tardar 30 minutos, pues debería llegar a las 10 y media. En el kilómetro 10, del 5 al 10, que debería tardar otros 30 minutos, pues debería llegar a las 11. Del 10 al 15, que tardaría 25 minutos, pues debería llegar a las 11.25. Del 15 al 20, tardaría 30, pues a las 11.55, ¿vale? Así sucesivamente, hasta más o menos, me pone que debería llegar a meta a las 14.35. Vale, eso por un lado. También podría poner, por ejemplo, aunque, porque a lo mejor un tramo, si, imaginemos que a lo mejor si llego bien hasta la 10 y media, pero a lo mejor el siguiente se me va de hora, o al siguiente. Entonces, sí podrías poner lo que se tarda, ¿vale? Por ejemplo, del 5 al 10, aquí, podríamos poner que debería tardar 30, ¿vale? Esto también lo puedes poner así. 30 minutos. Entre este y este, 25. Entonces, si ahora, lo que también tengo, es, en los 10 primeros, ahora ya por horas, ¿vale? En la primera hora, me he puesto a tomar 700 mililitros de agua, un gel, dos bolas energéticas, y beber isotónico. Luego tenemos un avituallamiento, reponer agua, porque me tendría isotónico, isotónico media botella, me voy a poner, y aquí repondría solo agua, ¿vale? En el siguiente hora, sería igual, 700 mililitros de agua, un gel, dos bolas, y isotónico. La mitad de la botella. Entonces, cuando lleguemos al avituallamiento, tengo que reponer agua e isotónico, que llevaré un sobre, ¿vale? El siguiente tramo, otros 700 mililitros de agua, beber isotónico, medio, dos bolas, y un gel. En el avituallamiento, pues reponer solo agua. Y ya para encarar el final, me tengo puesto uno o dos geles, ya no tomaré las bolas, porque las bolas que toma aquí, la energía ya no me la va a dar, ¿vale? Va a necesitar la energía de los geles. Entonces, sería entre un gel o dos geles, agua e isotónico, ¿vale? Y bueno, más o menos, eso sería la hidratación y alimentación que llevaré. Bueno, y aquí arriba tengo la distancia total, el desnivel positivo y negativo, la pendiente máxima que me voy a encontrar, un 24,5 en subida. Entonces, lo tengo más o menos ubicado, que sería en este trozo, entre el kilómetro 15 y el kilómetro 20, ¿vale? Aquí, en este tramo de aquí, ¿vale? Ahí, lo estáis viendo ahí donde tengo el bolígrafo, está el 24%, ¿vale? De inclinación. Y luego, más adelante, otra inclinación así más dura, un 17%, pasando el kilómetro 35 aproximadamente, tenemos la otra inclinación algo más dura. Y bueno, luego al final, pues tenga la pendiente media, que salía un 5,8, pues eso es más o menos una carrera horrible, porque de media no tiene mucho porcentaje de inclinación. Y luego, ahora lo que hago, bueno, sería recortar el perfil, ponerle celo a ambos lados y bueno, y llevarlo doblado en el bolsillo por tres caras, ¿vale? Para así poder verlo. Bueno, y poco más en este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, darle like. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros para que os lleguen las notificaciones de los nuevos vídeos. Así por lo menos nos ayudáis a los que creamos vídeos. Podéis dejar cualquier tipo de comentario debajo de la descripción del vídeo. Y nada más, poco más que contaros. Nos seguimos viendo en mis pequeñas aventuras por el monte, en los siguientes entrenamientos, siguientes vídeos y bueno, y poco más. Sin más dilación, me despido y un saludo. Chao. 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 ¡Gracias!